Por fin en México, la revista. La revista es imágenes, testimonios, el Get Set, las casas reales por dentro, la cara oculta de los famosos del cine, la política, el arte, la moda. La revista, una nueva publicación que usted seguro comprará. Pida la revista cada semana en su puesto de revista.